Desde la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos de la Prefectura del Guayas, estiman que los afectados por el fuerte invernal asciende a 15 mil personas que están ubicadas en su mayoría en la cuenca baja cerca del océano. Esta entidad afirma que están trabajando en dar soporte a los magnificados a través de maquinaria y también con la ayuda de los kits de alimentación. La provincia del Guayas es una de las más afectadas por el fuerte temporal que ha dejado daños materiales, personas sin hogar y un rastro de secuelas que afecta a cerca de 15 mil personas. En algunos cantones, como playas, el nivel de agua está descendiendo y ya se notan las consecuencias en calles y viviendas. Ante esto, la Prefectura del Guayas, en coordinación con municipios y gats parroquiales, están desplegando maquinaria para limpiar vías y sectores en emergencia. En Gabajo tenemos a 40 volquetas y maquinaria trabajando en este momento para rehabilitar el paso y así mismo en los otros cantones tenemos en Balagua, el Zarco, Olímez, el Triunfo, en Guayaquil también, estuvimos en Tenguel y así continuará mientras dura la época lluviosa. Los perjudicados actualmente se encuentran en centros de acogida para ser atendidos en el área de la salud, recibir alimentación y dormir en lugares seguros. Por el miedo a las consecuencias de las precipitaciones. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Prefectura del Guayas, se trabajó en materia de prevención y desde esta entidad aseguran que los daños hubiesen sido mayores. La cantidad de lluvia que hemos tenido, si no se hubiera trabajado en prevención, hubiera sido peor el impacto. La Prefectura, desde que inició funciones en el mes de mayo del año 2023, comenzó un plan emergente de prevención en el cual se ejecutaron más de 200 cobras con más de 12 millones de dólares de inversión, los cuales han ayudado a que el día de hoy los impactos sean menores. El gobierno central desembolsó las asignaciones presupuestarias dirigidas para enfrentar el fenómeno El Niño a la Prefectura del Guayas. Sin embargo, los recursos siguen siendo limitados frente a la fuerza de la naturaleza que recién está demostrando sus efectos. Laura Sánchez, Teneramo Noticias.